hola majos bienvenidos al canal de bilbo team bueno hoy os vengo a traer un entrenamiento de pectoral que podéis hacer en casa ahora que estamos todos recluidos en casa bueno yo tengo la suerte de tener aquí un mini gimnasio pero bueno todos los que no podéis ir al gimnasio no tenéis excusa para entrenar el pectoral así que el resto ejercicio no sé dónde están pero en el pectoral que está aquí ese no tenéis excusa vale con este canal eso nos va a faltar es un entrenamiento muy sencillo y podéis usar estas agarraderas del decathlon o de donde queráis y los que no tengáis no hace falta simplemente porque esto es bastante más cómodo yo lo voy a hacer sin ningún tipo de agarradera vale ahí a pelo sólo ante el peligro bueno ya digo es un entrenamiento que básicamente son flexiones así que sólo necesitáis vuestro cuerpo y un suelo bueno son 6 entre 6 y 8 series totales de entrenamiento no necesitáis más se trata como siempre de intentar sacarle el máximo partido con las menores series posibles bueno en la primera serie lo vais a ver el agarre algo más separado que los hombros primera y segunda serie tercera y cuarta serie con los pies elevados e inclinados hacia abajo quinta y sexta serie un agarre parecido al de las flexiones diamantes pero según lo vaya a hacer os lo voy a explicar y las dos últimas si tenéis acceso a unas gomas a unas mancuernas o que sean pequeñas o a un cartón de leche o a lo que tengáis por ahí por casa pues también podéis hacerlas estilo método billboard primera serie casi al fallo máxima velocidad posible y controlando el movimiento que sea corto y muscular con esto me refiero a que no hace falta que encajemos los brazos del todo para descansar ni que cuando lleguemos arriba metamos los hombros hacia adelante es decir siempre el pectoral fuera intentando bombear al máximo bueno vamos con ello vale la separación de manos un poquitín más abiertas que los hombros bueno he hecho creo que 50 y he parado lo que voy a hacer yo más o menos puedo hacer unas 90 o así sin parar lo que voy a hacer es jugar con el descanso para volver a hacer otra serie de menos repeticiones pero llegar a bombear mucho más el pectoral los que os habéis quedado en 20 25 30 repeticiones no pasa nada descansar un poquito más para volver a sacar aproximadamente otras 20 yo voy a descansar menos de un minuto pero si tenéis que descansar un minuto minuto y medio pues no pasa nada volvemos a hacer otra serie con el mismo agarre o misma separación de manos otras 30 después de acabar cada serie si apretáis fuerte ahí el pectoral venís con los brazos desde atrás y apretáis ahí en el medio del pectoral viene muy bien para conseguir mantener la congestión bueno siguiente serie pies en el banco e inclinado hacia abajo tercera serie sin sin haber ido muy al fallo simplemente buscando el recorrido en el que en el que notó mejor mejor trabajo y la separación de manos y la verdad es que ya os digo que noto un buen buen trabajo en el pectoral vamos con otra serie más ya os digo que descansar lo que necesitéis no lo alarguéis mucho no seáis vagos pero si tenéis que descansar un poco más descansar con esto ya son cuatro series y ahora vamos a pasar a hacer otras dos series con un agarre cerrado intentando juntar los codos al cuerpo bueno el poner así las manos a mí no no me gusta quizás también sea por la amplitud que tengo de caja tráfica que me molesta un poquillo en los codos así que prefiero abrir un poco más siguiendo con el con la misma con el mismo giro de muñecas con el mismo ángulo un poco cerrado metido hacia adentro e intento bajar el pectoral a apoyar en las manos vale en esta parte de las manos voy a descansar lo justo para en esta en esta última serie pues se han andar entre esas diez o quince repeticiones pero llegar con el pectoral que que le note que va a estallar bueno este ejercicio lo pongo para el último no os aconsejo que hagáis ninguna de las series cuando estáis trabajando el pectoral con los codos metidos hacia adentro ni con las manos juntas porque todo esto te hace trabajar un montonazo el tríceps así que el día que entrenas tríceps o si lo quieres entrenar después de haber entrenado pecho pues me parece bien que lo hagas pero si quieres bombear al máximo el pectoral no se te tiene que cansar mucho el tríceps sino lo que va a hacer es que no consiga sacarle el máximo partido al pectoral como toque final si tenéis una goma elástica en casa si no tampoco pasaría nada lo podéis hacer con unas mancuernas con un cartón de leche con lo que sea podéis hacer este movimiento apretando aquí y se nota bastante ya os digo que mejor con una goma que la tensión es un poco más continua y bueno y se trata de eso tenéis que buscarle el punto donde cuando llegáis adelante notéis más apretado el pectoral vale si tenéis que hacerlo un poquito más abierto lo hacéis si tenéis que hacer más abajo también lo podéis hacer pues aquí tenéis un entrenamiento de pectoral que es más que suficiente podéis progresar porque esto del aislamiento creo que se va a alargar podéis hacer este entrenamiento dos días a la semana y podéis progresar en repeticiones en la primera serie esa es la única que os tendríais que fijar si ya habéis hecho 50, 55, 25 pues al día siguiente a ver si conseguís hacer dos más o cinco más o las que sean e intentar ir progresando ahí el resto del entrenamiento como siempre como si estaríamos en el gimnasio intentando buscar el mayor trabajo muscular bueno chavales espero que os haya servido de ayuda el vídeo aunque sea de motivación y espero veros en siguientes vídeos un saludo hoy en puente en forma con bilbo vamos a hacer unos ejercicios en casa que podéis hacer todo el mundo y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video